Y me pregunto si la influencia que hacen los lobbies sobre los políticos también está incluida en la agenda, en específico la Asociación Nacional del Rifle de la que usted ha recibido más de 3 millones de dólares. ¿Qué les dice a sus electores desde Lima? ¿Va a continuar recibiendo dinero de su organización? ¿Qué le dice a las víctimas de Parla? ¿De dónde? ¿Qué medios? Sergio Gómez, de Cuba. De Cuba. Periodicodrama. ¿Cuál es? Periodicodrama, de Cuba. Qué bueno que puede dejarte de aquí a expresarse. Y le doy la bienvenida a que esté aquí con nosotros en el día de hoy. Yo creo que eso es importante porque yo estoy dispuesto a contestar preguntas en un foro abierto, no público, donde no lo puedes explicar. Hay personas en mi país que no están de acuerdo con la manera que se ha interpretado la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Y si esas personas están en desacuerdo con mi posición sobre ese tema, tienen el derecho a votar en contra de mí. Incluso aunque yo gané las elecciones. Ya yo he aprendido que aquí hay que separar y la van a gritar. Por favor, caballeros, con tranquilidad. En mi país, donde yo vivo, las personas que no están de acuerdo conmigo sobre ese tema pueden votar en contra de mí. Y millones en la fluida votaron en contra. Pero millones más votaron a favor. Y así es lo que yo deseo. Por eso es lo que yo cabideo. Lo único que yo deseo para Cuba y para Venezuela y para todos los países es que las personas que tengan deferencia puedan decidirlas en las urnas en vez de a través de la violencia o movimientos políticos ilegítimos. Es lo que yo deseo. Así que al final del día yo creo que en una sociedad libre, el que esté en desacuerdo con una posición política, tiene el derecho a votar en contra de ese político. En cinco años tengo que someterme a la boleta de nuevo. ¿Y si va a seguir aceptando el dinero o no? Es una pregunta directa. Es muy fácil. En los Estados Unidos, diferencia de Cuba, en los Estados Unidos hay una prensa libre que me puede cuestionar y criticar y lo hacen todos los días. Y en Estados Unidos, las personas... Bueno, lo que les digo es que me alegro que pueda tener un debate porque en Cuba no se puede tener debate. Y la respuesta es que en los Estados Unidos las personas saben mi posición y saben porque tenemos también transparencia sobre quién dona y no dona. Sí, yo apoyo la segunda enmienda de Estados Unidos y la gente sabe que las personas que también lo apoyan me apoyan a mí. Y si no les gusta, pueden votar en contra. Y si lo apoyan, pueden votar a favor. Ojalá que pudieran hacer eso en Cuba también. ¿No lo pueden? A los venezolanos y además porque ha sido pilar en esta lucha contra la dictadura en Venezuela. Sin embargo, quisiera preguntarle ¿cómo esperan estos países aportar y ayudar con esta ayuda humanitaria? ¿Cómo pretenden que ingrese los alimentos y los medicamentos al país si Nicolás Maduro no lo permite? Y además preguntarle ¿qué esperan ustedes de esta cumbre de las Américas? ¿Qué esperan que se concreta en relación con Venezuela? Mira, yo no quiero que la ayuda humanitaria se distribuya a través de un proceso político. Yo no sé si sería la Iglesia Católica, la Nación Unida, quien sea. Lo importante es que hoy en día en Venezuela las personas están muriendo por falta de comida, por falta de medicinas. Medicinas básicas. Y estamos hablando de un país que hace poco era una de las economías más prósperas de la región y del mundo. Y al final del día, para mí, son los temas políticos. Estamos viendo imágenes y historias de Venezuela que son comunes en otras partes del mundo, pero no en este hemisferio. Y lo que yo quiero es que esa ayuda pueda entrar. Y si Nicolás Maduro lo quiere impedir, pues entonces, obviamente, imagínese usted, el pueblo sabrá que eres el que está impidiendo la entrada de comida y medicina para salvarle la vida a sus hijos y a sus familias que quedan ahí. Y creo que es muy triste que no lo permita, pero yo creo que el mundo debe tomar conciencia de la realidad venezolana. Cada vez que hay alguien muriéndose de hambre en la África, en otras partes del mundo, el mundo se une para tocar ese tema y tratar de solucionarlo. Pero yo creo que se debe hacer lo mismo en este caso, que está ocurriendo por razones políticas en este hemisferio. Y debemos, a nivel internacional, no simplemente la comunidad de esta región y la comunidad de este hemisferio, sino de Europa y de Asia, de todas partes del mundo, debemos poner la política hacia el lado y asegurarnos que pueda entrar a nivel internacional, no político, medicina y comida y ayuda humanitaria para un pueblo que está sufriendo de manera grave, de una manera que no se ha visto en este hemisferio en más de 50 años. Senador Rubio, Senador Rubio, Senador Rubio.